A tercer trámite pasó el proyecto iniciado en mensaje que crea un sistema de protección financiera para tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a Luis Ricarte Soto Gallegos. Luego de casi cinco horas de debate, los congresistas concluyeron la votación del articulado no, sin antes analizar el costo del fondo y la entrada de vigencia paulatina a través de decretos. Esto luego que la sala aprobara la idea de legislar y despachar el articulado de la norma. Durante el debate los legisladores reflexionaron acerca de la calidad de la salud pública, los derechos de los pacientes y la necesidad de contar con políticas preventivas. Al respecto el senador por los lagos, Iván Moreira, señaló que esta es una buena ley y es difícil de oponerse a ella. El problema es que las expectativas han crecido. Por la historia de la ley que muchas veces se dice, aquí cosas que después uno no tenga que tener contradicciones en lo que vaya a decir uno aquí. No hay duda que esta es una buena ley y dudo que alguien se pueda oponer a esta ley. Porque ha habido una inspiración muy importante y que buena inspiración que tenga cualquier gobierno de hacer una inversión de esta naturaleza. Porque va, soluciona un problema, soluciona una necesidad. Porque cuando se ha hablado aquí de esta ley, que es una ley de protección financiera para enfermedades de alto costo, en donde se ha dicho de que el año 2007 en régimen, como se ha usado esa palabra, se habla de 100 mil millones de pesos, que es una cifra que no deja de ser. Pero claro está que se crearon expectativas cuando se apruebe la ley, seguirán creándose más expectativas y quizás las necesidades que se iban a satisfacer van a pasar a ser necesidades insatisfechas. Porque ¿qué va a pasar cuando se acaben los recursos? Una buena ley. No nos cansamos de repetir eso y votar a favor, obviamente, una ley de esta naturaleza. Pero también es una ley que hay que decirlo que va a crear cierta inseguridad porque ¿para cuántos va a alcanzar? La sanación de las enfermedades, la solución, no puede ser en salud una cosa de suerte o de quien llega primero. Sobre todo cuando ya se ha hablado que pudiese generarse una lista de espera y que podría llegar a ser interminable. Yo espero, yo sé que todos estos proyectos de ley pasan por Hacienda y el Estado de Chile tiene muchos compromisos porque hay otras distintas necesidades. Yo creo que el gobierno y especialmente el Ministerio de Hacienda, que es el que manda en estas cosas, abra un poquitito más la billetera, piense un poco más en el futuro, que se abra esta billetera de las arcas fiscales porque esta es claramente la mejor inversión que un país puede entregar a miles y miles de familias que sufren. Y cuando aquí se hacen encendidos discursos con mucha elocuencia sobre la justicia social, sobre la igualdad, bueno, esta es una buena manera de demostrar el compromiso del Estado de Chile, ahora con una necesidad y con una anhelada reivindicación de muchas personas que por los altos costos no tienen la oportunidad de poder entregarle un adecuado tratamiento a miles y miles de chilenas y chilenos. Tras un largo debate al que se sumaron diversas posturas y luego de una reunión de comités y suspensión momentánea de la sesión, se sometió a votación la admisibilidad de la polémica a disposición, cuyo resultado fue tres votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones.